Acá lo que había quedado pendiente era la miología del miembro inferior, este del equino, ¿cierto? Esta es la pata del caballo. Acá, a este nivel, lo que yo les puedo mostrar acá son el grupo de los músculos sublumbares, ¿ya? Músculos sublumbares, que no están bien separados, pero lo que sí podemos ver acá, pues me estaría pinchando, es decir, es el músculo, ese es el psoas menor, el músculo sublumbar menor, que es medial respecto a su compañero, que es el sublumbar mayor, el de aquí. Ya, son músculos sublumbares, están bajos los procesos transversos de la vértea de las lumbares. Acá, ya si llegamos al muslo, podemos ver este grupo muscular, y este que está como solito y cortado, vendría siendo el músculo tensor, tensor de la fascia lata, ¿ya? Este que está cortado, súper fácil identificar por lo mismo. Si después vamos a este grupo de acá, y llegamos a los músculos de los glúteos, ¿ya? Los glúteos. ¿Cómo es esto? Hay un músculo bien grande que cubre lateralmente todo el muslo, que sería este, que es el músculo, el glúteo bíceps, ¿ya? O el bíceps femoral, ¿ya? Glúteo bíceps o bíceps femoral. Este de acá, con morado. Este que se ve aquí, que se tuvo que separar de su origen, es el glúteo superficial. Bien, entonces llegamos, glúteo superficial, glúteo bíceps. Luego, con amarillo, tenemos acá, el glúteo medio. El medio. Glúteo medio. Y este de acá sería, el chiquitito glúteo accesorio. Con azul de nuevo, llegamos al glúteo profundo. Ya son varios músculos glúteos. De nuevo, el peso de la espacia, lata. Este con morado sería el bíceps femoral o glúteo bíceps. Luego, el glúteo superficial. Este bien gordito, glúteo medio. Glúteo accesorio y glúteo profundo. ¿Bien? Bueno, eso está. ¿Qué más? En este mismo nivel, del muslo, teníamos caudalmente dos músculos, que son unas cintas, que nacen de la tuberosidad isquiática. Son estos dos. ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo se llaman? Semitendinoso y el semimembranoso. El semitendinoso y el semimembranoso. Con azul y con amarillo. Hay ideas que lo quedan bien. ¿Se ve ahí? Que esta tuberosidad isquiática con amarillo es el músculo semimembranoso y con azul, semitendinoso. ¿Bien? ¿Cómo nos separamos de estos otros? Porque al identificarlos, nos vemos acá ya, nos enfrentamos con los músculos mediales del muslo. ¿Cuáles son? Adumitoso. Exactamente, está en todo eso. Es importante que identifiquen estos dos, el semimembranoso, el semimembranoso, para después identificar estos de acá. El más superficial, medialmente en el muslo, es este de acá. Es el recto interno, o el gracilis. Levantando este, en un plano más profundo, nos encontramos con estos tres. Que de craneal hacia caudal, es el sartorio, con amarillo, el pectinio y el adductor. Con dos D de dedo. Adductor. Adductor. Voy a dejar ahí, hinchado el sartorio, para no confundirnos después con esta gran masa muscular, que está rodeando el fémur, que corresponde al cuádriceps femoral. ¿Bien? Bueno, la porción de acá, del frente del muslo, que sería esta, no es un basto. Es la única porción que no es basto. ¿Cómo se llama? Este de acá. El recto. El recto femoral. Pero aquí es parte del cuádriceps, ¿verdad? El cuádriceps está formado por el recto femoral, que es ese músculo enrosado. El basto lateral. El basto lateral. Por el medio tendríamos el... Medial. El basto medial. Bajo ese. Y aquí, bajo este, claro, nada más pegado al hueso está el basto intermedio. Acá. Ahí está pinchado. ¿Bien? Eso que está pinchado, también formando el cuádriceps femoral. Basto lateral, recto femoral. Basto medial y basto intermedio. ¿Bien? De aquí hacia abajo, vamos a tener los músculos... Estos son los extensores, extensor digital común. Después de acá, tenemos dos músculos. ¿Se acuerdan? El pedroneo tercero. ¿Ya? O el flexor del pie, es este de aquí. ¿Ya? La que está sola. Sí, la que está sola, pero no importa. Esa... Hay una pata con un tendón que está más seca. Está mostrando justamente este. El pedroneo tercero, o el flexor del pie. Que es fibroso en el equino. ¿Ya? Es fibroso. ¿Se acuerdan de qué se ve la prueba? Ya. Detrás de él está el tibial craneal. Con un rosado. ¿Ya? Flexor del pie, operoneo tercero y el tibial craneal. Y acá, en el grupo de los flexores, está el flexor digital superficial, que es este de aquí, más superficial, que su tendón se une a este otro tendón, que se inserta... ¿Cómo se llama esa parte en el cuenzo? Calcáneo. El flexor digital superficial se une a este nivel, donde llega el tendón de músculo gastrocnemio. ¿Se acuerdan del gastrocnemio? Es ese de ahí. En conjunto forman lo que le llamamos el tendón de Aquiles. Flexor digital superficial, gastrocnemio, y este sería el flexor digital profundo. ¿Ven? Esa es la parte del miembro posterior, de la mideología. Ahora, corremos esto por allá, nos saltamos y cambiamos abruptamente de capítulo, para llegar al corazón. ¿Ven? Gracias.